Música Muriendo cada día para que el viva en mi El enemigo quiere apoderarse de mi Pero no me va a dejar Hay cosas que terminar Muriendo cada día para que el viva en mi El enemigo quiere apoderarse de mi Pero no me va a dejar Hay cosas que terminar No me voy a rendir La batalla voy a seguir Desde cero peleando Desde el origen ganando Puesto para seguir subiendo Y escalar los perdaños No me llame, ya no quiero na, na El pasado lo dije atrás Yo mi sombra es nuevo Ahora yo soy nuevo Yo mi sombra es nuevo Gua, gua, gua Imperfecto como Wabi Sabi No paramos hasta los Latin Grammy Hasta que Dios lo diga Hasta que Dios lo mande Su nombre siempre brilla Y no hay quien lo apague Muriendo cada día para que el viva en mi El enemigo quiere apoderarse de mi Pero no me va a dejar Hay cosas que terminar Muriendo cada día para que el viva en mi El enemigo quiere apoderarse de mi Pero no me va a dejar Hay cosas que terminar Esto es origen Que papi no bendiga Es solo el principio De algo que está en mi arriba Y el enemigo quiere destruirlo Cualquier cosa hará para impedirlo Pero no Eso está conmigo Pelea mi batalla Y sé que nunca falla Eso está conmigo Pelea mi batalla Ya, ya, ya No, 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 no fallará Siempre en mi cora estará Como águila volaré Y no me fastigaré Como águila yo volaré Como águila yo volaré Muriendo cada día para que el viva en mi El enemigo quiere apoderarse de mi Pero no me va a dejar Hay cosas que terminar Muriendo cada día para que el viva en mi El enemigo quiere apoderarse de mi Pero no me va a dejar Hay cosas que terminar Wow Ey Do be on the beat Dímelo La conexión Esto es origen Escucha El enemigo siempre va a buscar la manera Para arrebatar ese sueño Que Dios puso en tu vida BFM El enemigo siempre va a buscar la manera Es keepla y snaps La conexión Y es sólo en tu vida Gracias por ver la manera Yo no tengo自己